Estos literarios tienen intención estética o artística, y está hablando del origen. El origen son llevarse a la tía a la cueva. ¿Estás así? No, no, no os riáis, es que es así. Entonces, vale, tú decías, ovejas, tres, vale, está muy bien las palabras y eso, pero ya conforme fuiste hablando, pues, a ver, ¿cómo me la camelo? Bueno, entonces, una razón podría ser esa, vamos, una razón podría ser esa, no, es esa. Llevarse a la tía a la cueva. Entonces, tú creas belleza con el lenguaje diciéndole, por ejemplo, tus ojos brillan como las estrellas. Podría decir alguna burrada, pero no la voy a decir, ¿vale? Una metáfora, simple, un símil, simple, pero útil. Entonces, empezaron a liarse, vamos a escribir, vamos a hacerlo bonito, y crearon cuatro géneros. Género lírico, que es para expresar sentimientos. Esto de los piropos evolucionó en la poesía y en la música, que no es otra cosa que una forma de poesía. Las letras de las canciones son poemas, ¿vale? No tengo que darle muchas vueltas. Luego, para contar las historias, esto ya lo hemos visto, el género narrativo, donde tú puedes contar una historia, en plan Terminator, llega el bueno, se carga al malo. Pero eso no es divertido, entonces tú puedes darle marchita a eso. Y que sea bonito y que la gente disfrute leyéndolo. Género dramático. Género dramático es el que se representa en el teatro. ¿Vale? Para representar. Pues cogieron unos homo sapiens de esos antiguos. Y dijeron, y yo, sal tú y lo cuentas. Venga, tú haces de este y tú haces de este. Venga, vamos a contarlo. Y los demás lo miraban. ¡Ja, ja, ja! Y eso ha evolucionado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Al cine. Y luego otro. Este es más desconocido, pero se usa. Es el género ensayístico, que es de auto-opinión sobre un tema en un texto más o menos largo. Un ensayo. Voy a escribir un ensayo sobre el cine en el siglo XX. Y hablo sobre el cine en el siglo XX, la evolución, bla, 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 bla. Bueno, el género lírico. En el género lírico, tú puedes hacer un montón de cosas. Básicamente, tú expresas tus sentimientos. Con un poemita. ¿Vale? ¿Qué sentimientos son los que más se expresan? Pues, el amor. Yo nunca he escuchado una canción que hable de la construcción de un puente. Todavía. ¿Eh? Que se puede, pero yo qué sé. Parece que los ingenieros de camino, canal y puerto no son muy románticos. Pero se podría. Entonces, uno de los temas es el amor. Otro que es el famoso es la emoción ante la naturaleza. ¿Cómo? ¿What? ¿Qué emoción ante la naturaleza? ¡Oh, qué impresionante el sol, el cielo y la luna! ¿Cómo los hizo Dios tan bonitos? Nostalgia. Aquí es que podrías listar todos los sentimientos humanos. Nostalgia. O por ejemplo, la canción de Juanito Valderrama, El Emigrante, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es la canción esa? Es que no me acuerdo ahora mismo, tío. Yo me la sabía. Adiós mi España querida, dentro de mi alma. Pero, cantamela, dame el tono, que no me acuerdo. No, 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 me tienes que cantar. No, no, esta canción es hasta un maturá y a mí no me hace mucha gracia. No, no. Vaya por Dios. Y otro tema al que se refiere mucho es la muerte. La poesía. Ahí está. Elegía a la muerte de su padre. Entonces le escribe. Bueno, una elegía a su padre, no a la muerte de su padre. Una elegía es un poema donde tú, alguien que se ha muerto, pues lo... Lo... La copla a la muerte de su padre. De le hace honor a alguien que se ha muerto. ¿Vale? Viene de la narración, que el otro día nos hartamos de ver narraciones. Y luego viene el género dramático. El género dramático son básicamente las obras de teatro. ¿Vale? Que se escriben en texto para que cualquiera puede representarla. Pero el género dramático también es un guión de cine. ¿Vale? ¿Qué tienen en común? ¿Puedo venir el martes? Claro. ¿Puedo venir el martes? Un guión de cine y una obra de teatro. Si lees un guión, yo me meto a veces a ver los guiones de las películas. Tiene la parte que es el diálogo. Por ejemplo, obi-wan. Que la fuerza te acompañe. Y luego tiene acotaciones. Las acotaciones suelen ser texto entre paréntesis. Que hablan de los decorados. Pon aquí gestos. Entonación. Bueno, todo lo que puede ayudar al actor a hacer su papel. ¿Vale? Y a los que están fuera, ponen los decorados y eso. Por ejemplo. Noche. Casa de Pepe. Pues tú ya sabes que es de Gnosis y estás en Casa de Pepe. Y luego se produce el diálogo. ¿Vale? Si cambia algo, pone Cocina. Y en Star Wars, pues pondría... Salón... De Consejos Jedi. ¿Vale? Podría poner los 12 están sentados en círculo. Y ya tú ahí tienes un montón de libertad. Pero... Colocas a los personajes en un sitio. ¿Vale? Y por último, vienen aquí los ensayos. Que un ensayo es una de estas cosas que hace el rugby cuando llega al otro... Al otro campo, ¿no? Un ensayo. ¿No es eso? Nunca habéis visto un partido rugby. La madre que os parió. Yo cuando llega el tío allí al otro campo... Y ahí... ¡Bum! Ensayo. Y luego tiran, así, de furbo. Con la pelota esa rara. Un día estos tienen que jugar un partido furbo con pelota rugby. Se van a cagar. ¿Eh? ¿Sí? Claro. Es que eso te tiene que crear una capacidad de reacción que no ves. Nunca sabes para dónde te vas. Y tienes que estar... Los ensayos... Son textos donde se expresa una opinión... Razonadamente. En un lenguaje formal. Yo os digo... El cine español en el siglo XX. Son el cine español. Hace opiniones sobre las películas. Informa sobre un tema. Por ejemplo, el que yo he dicho... Del cine español sería más informativo. Y luego hay otros que son más... De opinión. Por ejemplo. El gobierno de Zapatero. Editado por el PP. Es un ensayo. Pero es que te parte de risa. Y también persiguen entretener. Se puede dar la opinión... De forma creativa y bonita... Para que el tío que lo está leyendo... Encima se entretenga. ¿Vale? Y por hoy... Ya está bien. Por eso. No.